Para dividir empezamos viendo este primer número y vemos que es menor que el de adentro. Significa que no alcanza, por eso juntamos con el otro, ahora es 48. Ahora sí, entonces nos preguntamos 11 multiplicado con qué número me acerco a 48, pero sin pasarme. 11 por 5 se pasa, así que por 4 queda 44. 4, abajo lo colocamos para restar 48 menos 44, queda 4. Como ya restamos tendría que bajar un número por acá, pero como no hay número que baje se completa con 0. Siempre que así se completa con 0 de la nada acá se coloca punto. Ahora sí, 11 por cuánto para 40 pero sin pasarme, por 4 se pasa, así que por 3 que sale 33. Y de nuevo restamos y queda 7. Ahora no hay número que baje así que se completa con 0. Ahora 11 por cuánto para 70. No olvides que a pesar de aumentar un 0 de la nada otra vez, ya no se vuelve a poner punto porque ya estaba. Se sigue nomás. 11 por cuánto para 70. 11 por 6, ¿verdad? Que sale 66. Restamos y queda 4. Y de nuevo aumentamos 0. Y vemos que otra vez sale 40, o sea se va a repetir esto. O sea el 36 se va a seguir repitiendo. Y ahora lo comprobamos. 11 por cuánto para 40. Por 3 que sale 33. Restamos 40 menos 33 es 7. Y de nuevo completamos con 0. Para 70 sería 11 por 6, 66. Restamos y queda 4. Y como vemos se volvió a repetir el 36. Y como otra vez salió 4 y se aumenta de nuevo un 0, otra vez quedó el 40. O sea esto se va a repetir infinitamente. Significa que el 36 como hemos visto también. Así que ahí termina. Y todo esto sería el cociente. O sea la respuesta. Y siempre que después del punto haya un número que se repite. Se coloca una sola vez por acá. Pero con sombrero. Justo así. Y listo. Así también se puede escribir la respuesta.